El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Adolfo López Vadillo, rindió su informe anual de actividades referentes a septiembre del 2010-agosto 2011, donde resaltó las 12.785 solicitudes de intervención, donde 883 fueron quejas en contra de servidores públicos. Asimismo, resaltó la difusión y programas de capacitación, como la prevención de la violencia. Desde que asumí la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 28 de julio de 2011, me he dado a la tarea de hacer de ella un organismo cercano a la sociedad. El año 2011 se caracterizó por el creciente clima de violencia en algunas regiones del país. A pesar de este escenario, el Estado de Puebla mantuvo un ambiente de tranquilidad y paz social. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!